Ahora, vos vas a ir con tu marido caminando por la calle, ¿el hombre? No, pero así nunca, yo no camino por la calle, yo así, Susana, estoy loca, pero todavía no para tanto. Ah, andá, pero ¿qué te pones, algo más serio, todo más así? No, en realidad, o sea, normalmente que uso los días de semana, te juro re tranqui, jean, zapatillas, o sea, a la noche me produzco un poquito más un jean, tacos o un vestido, pero... Pero así con Jemí solo no, por las dudas. No, no camino sola, se apoya. Se agarraría trompada. Bueno, hoy ya voy a ir a cenar así, por ejemplo. Hoy ya van a comer. Hoy ya, con amigos nos vamos todos a cenar. Además no tiene medias. Sí, mirá el muerto, ¿viste? ¿Qué te pasó? Sí, allá en Cariló. ¿Cariló? En la cama fue esto. ¿Qué estabas a hacer? ¿Te tiraste de algún lado? No, soy terrible, bueno, soy pum, pum, que no pasa. Claro, muy arriba, abajo, a la vuelta. ¿Pero eso fue en la cama? En la cama, con la punta de la cama. Ah, ah, o sea, yo me, perdón por ser mal pensada. Pero bueno, para que vean, que no hay medias, ¿no? No, medias no tienes, es una cosa impresionante. Te podés resfriar, te digo. Ya estoy media resfriada. Claro, entra un ventilete, pero te queda brutal. Mí al Tano, que nunca viene hasta acá. Vos sabés que yo me di cuenta. Mí al Tano. Ahí está el Tano, amigo mío, me conoce de toda la vida. Tano Llino nunca viene acá. Va al gimnasio conmigo, Su. ¿Va al gimnasio? Ya no vas más, ¿no? ¿Qué haces de ir al gimnasio? Tano, mira las menas, mira las menas. Es compañero de cinta, no para de hablar. Mirá que yo hablo, pero él te juro que me gana. ¿Y mientras camina la cinta habla? Sí, sí, mira todas las chicas. Es terrible, es terrible una cosa. ¿Qué va todos los días? No, antes lo veía más seguidor, ahora no tanto. Pero no, no, está bien que mire las chicas, me parece. Pero es para conservar el estado atlético. La pancha. Ah, la pancha. La pancha de vino.